Dios jamás desperdicia algo. Dios es un gran reciclador. Dios puede tomar lo que alguien llama feo y hacer arte. Me encanta cuando hablamos de eso porque me recuerda del pasaje en el libro de Jeremías capítulo 18. Nos acompañan allá en sus casas también, Jeremías capítulo 18. La nación de Israel se encontraba en un punto muy oscuro en su historia. La gente estaba muy rebelde con Dios y le dice al profeta, mira, voy a usar un ejemplo. Quiero que vayas a la casa del alfarero y mires lo que el alfarero va a hacer. Porque el alfarero soy yo y lo que está en las manos del alfarero representa a ustedes. Yo quiero que veas lo que va a pasar allá en la casa del alfarero. Pero miren acá Jeremías 18.1 nos dice así la palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Dios es bueno, ¿no? O sea, no solamente nos ama, pero nos da ejemplo. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y nos dice la palabra y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Pero me encanta cómo cierra el versículo. ¿Cómo cierra el versículo? Según le pareció mejor hacerla. Ahora, ¿con qué estaba trabajando el alfarero? Vamos a decir, no sé toda la mezcla que llevaba el alfarero, pero sí sabemos que dos ingredientes, agua y tierra, ¿no? Para crear algo. Y aquí está un hombre trabajando con agua y tierra. Y la palabra de Dios dice que en sus manos se le echa a perder, pero no lo tira. Y Dios dice, el barro son ustedes. Yo soy el alfarero. Y cuando tú empiezas a mirar tu dolor, porque estamos mirando por qué Dios permite dolor, cuando tú empiezas a mirar lo que estás pasando cuando estás en medio, no le ves propósito a tu dolor, pero la verdad es que si te pones a pensar que Dios tiene un propósito más grande que tu dolor, no te puedes enfocar simplemente en el dolor, sino lo que Dios puede hacer. Aquello de lo que usted muchas veces menos quiere hablar, aquella cosa que quiere esconder en el armario, es precisamente lo que Dios quiere que usted saque a la luz. Porque Dios en la luz lo puede usar para bien. Una de las artes de Dios es que Él nunca desperdicia ningún dolor en tu vida. Ningún dolor en tu vida es desperdiciado por tu Dios. Por esto aquí le dice al profeta, ve a la casa del alfarero. Yo no tiro nada. Yo lo uso para bien. Y cierra así el versículo. Según le pareció, mejor hacerla. Dios anhela reciclar tu dolor. Dios usa personas imperfectas para hacer cosas sobrenaturales. Freddy, ¿por qué Dios usa personas imperfectas? Porque somos la única materia que Dios tiene. Muchas veces caemos en ese gran error de compararnos con otros. Y muchas veces uno dice, bueno, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo no tengo lo que esta otra persona tiene. Pero Dios, muchas veces no estamos dispuestos a poner en las manos de Dios nuestro dolor. Muchas veces pensamos que tenemos que ser un producto ya terminado para entregarnos en las manos de Dios para que Dios nos use. Y no es así. Recuerdo una vez estaba yo predicando en México y se me acercó una persona y me ha pasado más que una vez. En este momento tengo 40 años de edad. Empecé a pastorear cuando tenía 23 años de edad. Acababa de cumplir 23 años. Fue mi cumpleaños y empecé a pastorear en mayo. Acababa yo de cumplir 23 años. Y fui a una conferencia y había un pastor de renombre en la primera banca. Y estaba yo hablando con otra persona y dice, ¿tú eres de anda? Y le dije, sí. Dice, salúdame a tu papá. Le dije, claro que sí. Dile a tu papá que lo agradezco como pastor. Y yo digo, Y le dije, ok, claro que sí, muchas gracias. Bueno, mi papá no es pastor. Mi papá dejó a mi mamá cuando estaba embarazada conmigo. Él pensaba que porque yo estaba tan chavo, yo no era el pastor Freddy. Yo no era el pastor de anda. Pensó que yo era el hijo del pastor de anda. Y hasta la fecha, y a mí me tocaba predicar esa noche. Ahí estoy yo y me presentan y tengo que predicar. Yo creo que tenía unos 25, 26 años de edad, ¿verdad? Y al final del servicio dice, discúlpeme, yo no sabía que usted era el pastor. No, no se preocupe. Le dije, yo nomás hago lo que Dios me ha pedido. Ni yo me la creo. Hay días que ni yo me la creo. Es la sincera verdad. Fui a otro lugar, ¿verdad? Y estaba predicando en otro lugar. Y se me acerca alguien y me dice, oye, tus papás son pastores. Y le dije, no. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces en este mundo pensamos que si Dios te está usando es porque lo tienes todo completo. Y lo único que yo he hecho en mi vida y lo único que tú necesitas hacer en tu vida es entregar las partes incompletas y Dios las acompleta. Y muchas veces miramos y una de las cosas que van a conocer de mi iglesia, mi congregación, si vienen aquí, no me gusta hablar muchas veces de un punto de fortaleza o de fuerza porque muchas veces las personas no se identifican con eso. Pero muchas veces por nuestro orgullo no queremos presentar nuestro lado débil. Pero muchas veces las personas pueden aprender más. Pero si no puedes admitir que eres débil, cómo Dios puede hacer algo contigo. Y es que vivimos en un mundo opuesto a eso. Vivimos en un mundo que te dice, jamás enseñes tu debilidad. Jamás pidas oración. Jamás le digas a alguien que necesitas ayuda. Entonces, si estás pasando por un tiempo difícil, te la tragas. Y hasta hemos creado culturas falsas en iglesias. Una señora escribió el otro día, bueno, yo iba a una iglesia y el pastor hablaba bien bonito de matrimonio, pero después, verdad, hubo problemas. Ojalá y este hombre no sea igual. Y yo dije, mira, la primera persona que cerraría mi cuenta de Facebook sería mi mujer. La neta. Eli es la administradora principal de mi página. Ella es la única que tiene el poder para poner el botón en inglés que le llamamos delete. Y la verdad de las cosas es que si no vamos a vivir, tampoco vamos a estar aquí pretendiendo algo. El problema es que muchas veces ya tenemos tantos años pretendiendo que somos fuertes y por lo interno tenemos nada. que nos da vergüenza ahora admitir la verdad de donde estamos. Pero la gente que es transformada no es la gente que pretende ser fuerte. Es la gente que es real frente a Dios y frente a aquellos que aman a Dios y que los apoyan en sus tiempos de necesidad. Verdadero cambio no empieza con tu fuerza y empieza con tu debilidad en las manos de Dios porque entonces el alfarero puede hacer algo nuevo en tu vida. Claro. Claro. Yo siempre le digo a la gente ¿Cuál fue la última vez que usted pidió oración? ¿Cuál fue la última vez que te acercaste a un amigo o una amiga y le dijiste ahorita estoy batallando con uno de mis hijos? Por el temor muchas veces de que tal vez ellos van a responder como nosotros hemos respondido con sarcasmo o burla o crítica o chisme. En vez de guardar eso cercano y decir ¿sabes qué? En un punto de mi vida también batallamos. Yo sé lo que es ser débil. Yo sé lo que es pasar por ese valle. Yo sé lo que es derramar lágrima en ese mismo lugar. Yo sé lo que es batallar en un matrimonio. Yo sé lo que no es tener comida. Yo sé lo que es aguantar hambre. Yo no me voy a burlar de ti porque yo he caminado. Yo de ahí vengo. Imagínate cuando tú le empiezas a contar a esa persona esa historia. La persona dice y ahora estás en una diferente etapa de la vida. Así que hay esperanza para mí también. Y ahí es donde Dios empieza a usar y dar propósito a tu dolor. Porque estamos hablando de por qué Dios permite el dolor. La idea es que usted ofrezca su vida a Dios y le permita a Dios reciclar el dolor que ha sufrido en su vida para beneficio de otras personas. Tu dolor en tus manos es destrucción. Te lo digo desde ahorita. Tu dolor en tus manos es destrucción. Pero en las manos de Dios ni lo puedo describir lo que Dios podría hacer con tu vida. Dios hace cosas de las cuales ni nos podemos imaginar cuando deposita usted confianza en Dios. La mayoría de nosotros tenemos la noción errada de que Dios usa únicamente gente talentosa. Extraordinaria, ¿no? Estaba hablando con el señor Flores allá atrás, ¿no? Y estaba él con un amigo de él en Chicago y dice, mira, te quiero enseñar ¿Qué te dijo? ¿Un video o algo así? Y él dice, ah, es mi pastor. Dice, ¿cómo lo conoces? Es súper famoso. Dice, ¿cómo que es súper famoso? Es mi pastor. Dice, le acabo de dar un abrazo el día domingo en la iglesia. Y yo me siento más como eso que como la otra persona, pero la otra persona no me conoce, nomás me ha visto en un teléfono. Pero yo no soy nada especial, la verdad. Y ustedes que me conocen, que son parte de mi congregación, saben eso. Lo saben. Yo me identifico más con ustedes que cualquier otro segmento de la sociedad. Un hombre decía así, escuchen lo siguiente. Aquel que predica los corazones quebrantados jamás le faltará audiencia. Porque siempre hay alguien que tiene un corazón quebrantado. Siempre hay alguien que necesita ayuda. Pero Dios puede reciclar tu dolor. Cuidado con la noción errada de que Dios usa únicamente gente con gran talento. Dios dice que Él toma lo débil de este mundo para que los sabios de este mundo digan, oye, ¿y este qué tiene especial? Nada. Perdón porque los de educación, Freddy, no puede usar pos. Pues, perdón. Pues, mi español está más, yo no tengo el mejor español, el inglés es mi primer idioma, pero mi llamado es a mi gente latina, es mi llamado. Por eso, me quedo donde Dios me ha puesto. Y déjenme, déjenme, déjenme darles un versículo a todos. Segunda de Corintios, capítulo 12. Quiero que lo miren. En casa, saca una aplicación, pero no me apagues. Buenas noches a todos. Mándenos un saludo, literalmente. Agradezco a todos ustedes, especialmente tengo personas en Inglaterra, España, hay personas que trabajan, ¿verdad? Por razones económicas. Puedo dar un comercial ahorita porque alguien, no sé si van a mirarlo, esto va a ser un comercial. Un hombre me escribió y me dijo, Freddy, ¿dónde yo vivo? No hay trabajo. ¿Lo consideras que he abandonado mi hogar? ¡Excelente pregunta! Primeramente, no me dijo de qué país él venía. Eso es importante, porque es una cosa preguntarme de Honduras, donde literalmente no puede haber trabajo, o en Venezuela, donde hay venezolanos que se están mudando a la República Dominicana por falta de trabajo, y preguntarle a alguien en Estados Unidos, ¿qué crees tú? Donde hay mucho trabajo en abundancia. ¿Me están agarrando la onda? Primeramente, yo diría que tu esposa tiene que tener, gracia y consideración de la economía local. Número dos, creo que debería de ser una decisión en pareja. Hagan la decisión juntos. Número tres, comuniquen acerca de la comodidad, de cuánto tiempo deberían de estar aparte, porque por esto hay una razón bíblica, por lo cual Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. No recomiendo que un hombre esté lejos de su esposa por largo periodo de tiempo. Y esa es mi simple respuesta a una pregunta muy complicada, y por eso ustedes necesitan dialogar. Déjenme regresar ahora que ya encontraron segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, y estamos hablando de dolor, porque Dios permite nuestro dolor, ¿no? Según Corintios 12, 9, dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿el poder de qué? De Cristo. Tú, lo que tú llamas desventaja, podría ser tu ventaja más grande. Tu dolor podría ser la puerta que tú abres para que Dios entre a tu vida, cuando muchas veces lo hemos dejado fuera por otras razones. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de los ricos? Bueno, dijo que los ricos ya tenían su Dios, y su Dios era el dinero de este mundo. Y también dijo que era más fácil que pasar a un camello, ¿por el ojo de qué? Yes. A que entrara un rico en el reino de los cielos. Lo que Cristo estaba diciendo es, es que ellos no tienen debilidad, el dinero es su fortaleza. Y muchas veces, ese dolor que tú tienes, podría ser tu mejor amigo. Puede ser la razón que esta noche, tienes necesidad de escuchar este mensaje, porque necesitas de Dios. A la gente, no les son tan útiles sus puntos fuertes. Usted los ayuda más cuando se sincera sobre sus debilidades. Cuando uno comparte sus fortalezas, la gente dice, ¿y a mí qué? Nunca voy a tener lo que él o ella tienen. Mi fe no es tan fuerte como la suya. En cambio, cuando les hablamos de nuestros puntos débiles, ellos dicen, yo me puedo identificar con esa persona. Miren, yo nunca he sido un alcohólico en mi vida. ¿Sabes quién ayuda a una persona que viene a nuestra iglesia y la persona dice, Freddy, ¿me puedes? Estoy batallando con el alcohol. ¿Sabes lo que hago yo? Le digo, mira, te voy a conectar con Milton Román. Él era un alcohólico y Dios lo ha cambiado ahora. Yo no entiendo eso, pero él sí lo entiende y él te puede, si Dios lo ha hecho en la vida de Milton, Dios lo puede hacer en tu vida. Antes de que Milton se jubilara, ¿sabes lo que le dijo su esposa a él? Tengo temor que en el primer año que tú te jubiles, te vas a morir. Porque a lo único que él se dedicaba después del trabajo era el alcohol. Y su esposa dijo, vas a morir, porque ¿qué más vas a hacer? Vas a estar tomando siete días por semana. Fue a Puerto Rico a un funeral de un familiar y la familia de él en Puerto Rico le dijo, Milton, tú tienes que parar de tomar. Dice Freddy, lo mejor que yo sabía cómo, dice mi madre oró por mí toda mi vida. Estoy enterrando a un familiar, mi esposa me está diciendo esto. Dice, y le dije a Dios, Dios, te voy a pedir dos cosas. Quítame la sed del alcohol el día de ayer. Dice, y quiero ir a una iglesia. Dice, pero si voy a una iglesia, quiero tener yo una relación con el pastor, no quiero tener una relación a distancia con el pastor. Vinieron unos amigos de él, lo invitaron a la iglesia, y dicen, ah, su iglesia está muy lejos. Le quedaba como a diez minutos de su casa, no se podía salir de eso. Fue a visitar la iglesia un domingo, el sábado tuve la oportunidad de visitarlo en su hogar y trece años después continuamos como familia en esta iglesia. Pero todo empezó por una debilidad que él tenía. Por una debilidad que él tenía. Yo necesito que Milton comparta ese testimonio. Estaba hablando con José el día de hoy y José estaba compartiendo conmigo porque el domingo él animó dos personas. Dice, Freddy, ellos llegaron como yo con muchos problemas a la iglesia. Dice, él llegó como yo llegué y él me dijo a mí lo siguiente, dice, Vanessa me miró a mí y me dijo, o vamos a buscar de Dios o te voy a dejar porque ya no podemos vivir de esta manera. Dice, lo mismo le dijo su esposa. Ella vino un miércoles, él vino a la iglesia el jueves, era una junta de oración para hombres y vino un visitante y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Pero la mujer lo tenía amenazado, yo ni sabía. O vas a la junta de oración o no va a haber día de acción de gracias. No es toda la historia, le estoy echando un poquito de salsa a los tacos esta noche, ¿verdad? No es así referente a la historia, pero suena mejor, ¿no? Suena mejor. Carlos, yo creo que Carlos está mirando, no lo veo, bueno. Vino alguien más y lo estaba él animando, ¿verdad? No sé, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia ya? Ocho meses. Miró a otra persona y dice, no, es que mire, yo vine a hablar con el pastor porque yo sé que el pastor puede resolver mis problemas y él le dijo, el pastor no va a resolver tus problemas, dice, Dios va a resolver tus problemas. Dice, si tú crees que solamente hablando con Freddy dice por 15 minutos y yo, déjenme decirle lo siguiente a cada uno de ustedes, especialmente relacionalmente, yo no causé el daño, yo no puedo sanar el daño que tú causaste. ¿Me escucharon? Dios ya caminó sobre la faz de la tierra, su nombre fue Cristo Jesús, yo soy Freddy, lo único que yo puedo, yo soy un vocero, es todo lo que soy, pero el que cambia vidas es Dios, Dios cambió mi vida, Dios puede cambiar tu vida y por esto muchas veces cuidado en pensar que Dios no puede usar a personas común como nosotros, ¿ok? Una vez di mi testimonio de cómo un hombre trató de abusar físicamente de mí, sexualmente, fue algo, la primera vez que di este testimonio, una vez en un lugar se me acerca a una joven como 16 años y me mira y dice ¿puedo hablar contigo? Y había una maestra y le digo ¿te puedes quedar en el cuarto? Dice sí. Ella me dice Freddy, dice un tío mío me ha estado abusando, dice, dice y ahorita que escucho tu testimonio, dice es como que se me abrieron los ojos, tuvimos que informar autoridades, tuvimos que ayudarle a la muchacha, pero ¿sabes qué le dio a ella valentía de hacer eso? No alguien que vino de un trasfondo perfecto, alguien que habló de su dolor, alguien que usó su testimonio y ella pudo identificarse con eso, tu propósito es más grande que tu dolor. Yo les he dicho varias veces a ustedes, yo recuerdo de chiquillo iba a la iglesia y en un punto en mi vida estaba yo muy enojado, amargado con Dios, amargado con Dios. Yo llegué al punto donde conocí a mi papá a la edad de 14 años y hasta le llamé a mi mamá, mi mamá vivía en Manzanillo, Colima, México y le dije yo me voy a ir a vivir con mi papá y mi mamá dijo váyase hijo, váyase. Yo le decía a Dios oye tú eres malo, mis palabras exactas jamás se me van a olvidar, tenía yo 14 años de edad y estaba bien enojado yo con Dios y le dije así a Dios, no te estoy diciendo que hables así con Dios pero así hable yo con Dios, no se me olvidan mis palabras, le dije ¿qué te hice yo tan malo para que tú me odies tanto y me des la vida que me has dado? Así le dije a Dios, le dije porque esta no es vida, 14 años de edad amargado yo y enojado yo con Dios, ahora que uso mi testimonio para la gloria de Dios no lo cambiaría porque ahora no me enfoco en mi dolor me enfoco en mi propósito y mi propósito es mucho más grande que mi dolor mi dolor ni compara con poder ayudar a otros y decir Dios te puede ayudar a ti y tú como sabes eso porque Dios me ha ayudado a mí como la señora que me escribió y me dijo es bien fácil hablar del matrimonio como usted y su esposa hablan del matrimonio pero si tú tuvieras un pasado disfuncional como mi marido yo le digo señora entre mis padres mi mamá mi papá mi suegro y mi suegra hay 10 divorcios 10 10 pero ella no puede ver eso ¿sabes por qué? porque Cristo ha cambiado mi vida y el mismo Cristo Jesús que ha cambiado mi vida puede cambiar la vida de cualquier persona que puede admitir su debilidad porque es tu debilidad que te trae a los brazos de Dios cuando usted entienda como Dios usa sus debilidades y su dolor la vida empieza a adquirir un nuevo significado la prueba de que usted se está recuperando de verdad es que empieza a enfocarse en otros y deja de ser absorbido por sus propias necesidades dolores y problemas la recuperación se hace evidente cuando usted empieza a decir ¿cómo puedo usar mi dolor para bendecir a otros? mi propósito es más grande que mi dolor ¿cómo puedo yo ayudar a otros? es una maestra ¿no? de nuestra iglesia que la operan el jueves de cáncer y el domingo está enseñando con vendas llega a la casa y las vendas están llenas de sangre me dice su marido y ella no le dice a ningún niño porque ella dice ¿qué voy a hacer en la casa acostada pastor? pensando de mi cáncer mejor me vengo a la iglesia y le enseño a los niños el amor de Dios y en vez de preguntar ¿por qué me mandaste esto a mi Dios? dice gracias Dios por mandarme esto no sé cómo lo vas a usar pero gracias por mandármelo gracias por confiar en mí esto oye eso como que te da un shock no te da una cachetada aguajolotera como digo yo a mí no me importa donde tú te encuentres esta noche esta tarde esta mañana es ese dolor en las manos de Dios y yo diría que muchas veces la barrera no es el dolor es el orgullo de admitir que no soy lo que todo mundo piensa que yo soy porque pretendemos que somos algo que no somos y vivimos una mentira y cómo la gente se va a dar cuenta de que esto y lo de que no somos todo lo que deberíamos de ser ninguna persona es déjenme continuar ahora regresemos porque permite Dios el dolor esta es una pregunta universal porque un Dios bueno permite el dolor y el sufrimiento existen varias razones pero hablemos de unas cuantas principales el día de hoy por nuestro tiempo Dios nos 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 ha dado algo llamado voluntad libre al verdío no la capacidad de escoger Dios nos creó con el derecho de escoger cada uno de ustedes tiene esa libertad de tomar sus propias decisiones puedes escoger pero no puedes escapar las consecuencias de lo que has escogido es muy importante es muy importante porque hay una gran responsabilidad en poder escoger en Génesis 1 26 y 27 dice así entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorí en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creo Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creo una de las evidencias de la imagen de Dios en usted en mí es la libertad para escoger una simple consideración del universo creado nos permite concluir que Dios tomó decisiones concretas para crear el universo en el cual nosotros vivimos usted también tiene el derecho dado por Dios de elegir puede elegir entre bien y el mal y la verdad y la mentira la vida y la muerte y Dios también nos da la responsabilidad de escogerlo a él o rechazarlo a él es su decisión pero también hay buenas o malas consecuencias dependiendo de la decisión que uno tome Dios pudo habernos creado sin voluntad como robot para que siempre hiciera lo bueno y nunca lo malo pero Dios no quería un montón de títeres hace unos años había un hombre aquí en un estado vecino de Ohio dos estados de aquí y este hombre tres mujeres las tenía encadenadas en su casa una le dio un bebé eso no es amor ellas no podían escoger y tú crees que Dios nos quisiera de esa manera forzándonos quien quisiera estar en una relación así Dios nos da el privilegio de escogerlo a él esa es nuestra decisión en nuestra vida las malas decisiones tienen consecuencias dolorosas hacemos elecciones que nos traen dolor y afectan a otros si optamos por experimentar con drogas volvernos adictos es nuestra culpa si optamos por ser sueltos en nuestras relaciones y adquirimos una enfermedad transmitida acarreamos las consecuencias de nuestro propio mal la prueba de que usted se está recuperando de verdad es que empieza a decir yo necesito tomar buenas decisiones en mi vida y hay un punto más que deberíamos de considerar Dios nos da voluntad a usted no solamente sino también a todas las demás personas esto significa que a veces son otros los que optan por hacer el mal y usted puede resultar herido convirtiéndose en una víctima inocente eso pasa muchos de ustedes han sido heridos profundamente por un padre un cónyuge un maestro un amigo un pariente alguna persona desconocida Dios pudo haber prevenido esa herida no hoy es Dios y eres Dios porque no lo paraste quitándole la voluntad a la otra persona cuando desde eso fue establecido desde Génesis pero si hubiera hecho eso para ser justo también habría tenido que quitarle a usted su libre ya el dolor acompaña de forma este mundo es como un mundo de olas si estamos junto al mar y avientas una piedra no hace una ola hace ola y hace otra y lo que un ser humano hace proyecta afecta a otro ser humano y afecta a otro ser humano y afecta a otro ser humano se me olvida quien lo dijo si me recordara se los dijera alguien dijo así y no lo sé exactamente pero lo voy a decir lo mejor que se los puedo decir alguien dijo lo único que un buen hombre necesita hacer para que el mal triunfe es nada escucharon lo único que un buen hombre necesita hacer para que el mal triunfe sabes que es hacer nada decir nada quedarse callado Freddy entonces como se combate el mal en este mundo te voy a decir como se combate el mal en este mundo se combate con usted y conmigo se combate con los hijos de Dios los hijos de luz para combatir las tinieblas del diablo en este mundo así se combate el mal se combate con nosotros que somos hijos de Dios anunciando la luz de Dios en este mundo esa es mi vida ese es mi privilegio de poder tomar mi dolor ponerlo en las manos de Dios y usarlo para la honra y para la gloria de Dios eso es vivir y tú no has empezado a vivir hasta que depositas todo tu dolor en las manos de Dios y Dios toma agua con tierra lodo pareces no tienes forma no tienes nada te sientes como un desperdicio y te pones en las manos de Dios y Dios hace arte con tu vida de la cual tú ni te puedes yo así yo así describo mi vida si yo tuviese que describir diseñar mi vida olvídate yo nunca hubiese llegado ni cerca a lo que Dios ha hecho con mi vida yo nada más miro atrás y digo wow Dios te luciste Dios nunca esperaba Dios que con la materia que yo soy pero sabes que Dios por eso tú eres Dios por eso tú eres grande eres increíble así es Dios pero todo empieza cuando uno se pone en las manos de Dios vamos al próximo todos tenemos esa voluntad dos Dios usa el dolor para llamarnos la atención el dolor no es un problema repito el dolor no es un problema ni siquiera su depresión su ansiedad y su temor son sus problemas no simplemente no son las luces que indican que necesitamos ayuda son la advertencia que algo está mal y requiere atención Dios usa el dolor para llamarnos la atención proverbios 20 versículo 30 lo leen conmigo por favor el libro de proverbios capítulo 20 versículo 30 por favor proverbios 20 30 el día de hoy y tengo arroz con leche con permiso aquí estamos en un break compren arroz para todos los que comercial de arroz más que hay canela me ha regañado mi esposa regresamos regresamos lo hago porque ustedes en casa siempre andan comiendo no los veo pero lo sé tengo confianza que están comiendo en casa proverbios 20 30 dice así los azotes que hieren que dice son medicina para qué para el malo pero miren la segunda parte el castigo purifica qué les tengo que contar una historia regreso regrese la pantalla por favor les digo a ustedes obviamente hay personas que han vivido cosas que yo jamás he vivido no me estoy comparando con ellos yo diría para mí en este punto de mi vida tal vez después Dios me me permita pasar por otras cosas si es para la honra y lo voy a der adelante pero a mi edad yo diría que la cosa más difícil que he hecho en mi vida fue hace un poquito más de tres años de fundar esta iglesia ahorita yo creo que peso en libras americanas unas 195 libras mido 6-3 en Estados Unidos de estatura no sé cómo eso se traduce pero ahí echen la matemática después pero cuando empecé la iglesia llegué a pesar como 150 libras estaba perdí un cuarto de todo lo que peso no me daba hambre tenía mucha ansiedad dormía 3-4 horas dormía a las 3-4 horas me levantaba en la mañana y me iba a caminar por horas en la tarde me iba a caminar por horas en la noche a veces eran las 11-12 de la noche andaba yo caminando y llegué un día al punto donde le dije lo siguiente a Dios le dije Dios no sé que te estoy pidiendo porque no tengo nada que pedirte le dije pero si la única razón que me pediste empezar esta iglesia era para caminar contigo todos los días le dije muchas gracias porque ha sido la mejor temporada de mi vida era el tiempo más difícil de mi vida pero también el tiempo de mayor delicia en la presencia en la presencia de Dios Dios permite lo que está pasando en tu vida muchas veces simplemente para jalarnos a él a su presencia por esto dice así y el castigo purifica el corazón no estoy amando lo que Dios me hizo a mí pero los tiempos de dolor te acercan a Dios a veces el dolor es severo como una quemadura en nuestra piel una punzada pero sin estas sensaciones dolorosas podríamos seguir como si nada les decía a ustedes de mi amigo Isaac mi amigo Isaac fue con sus hijos a pescar uno de los niños se salió Isaac se brincó no recuerdo pero creo que tenía pantalón de mezclilla no sé toda la historia les soy sincero saca al niño Isaac no se podía salir se estaba ahogando creo que lo tuvieron que resucitar casi se muere lo llevan al hospital y le llegó agua al cerebro se me olvida como se nombra la máquina pero lo meten le vamos a llamar el tubo si saben de cual estoy hablando lo meten al tubo adivina que pasa le descubrieron un tumor como le descubrieron el tumor porque todo eso tuvo que permitir Dios para que lo metieran al tubo para enseñarle algo mucho más severo en si le salvó la vida Dios para de enfocarte en tu dolor y empieza a entregar tu dolor en las manos de Dios porque Dios tiene un propósito que tú no entiendes pero tú tienes que confiar en Dios me gusta lo que segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 nos dicen la palabra de Dios porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce que muerte mira lo que dice o sea tristeza en las manos de Dios te trae a Dios tristeza en el mundo muerte muerte es esto muerte no es muerte muerte sin Dios es separación eterna de Dios miren lo que dice el versículo porque la tristeza vamos a llamarle tu dolor porque tu dolor que es según Dios produce que algo está mal me necesito arrepentir perdóname Dios vengo a ti ayúdame me trae a Dios para que para salvación mi dolor me salva tu dolor te salva sabes porque mucha gente viene a conocer a Dios por su dolor y su dolor fue la herramienta para que Dios lo salvara pero dolor sin Dios es muerte es muerte no tiene propósito por eso dije que tu dolor en tu mano es destrucción pero en las manos de Dios tu dolor es salvación tal vez su problema sea bajo autoestima pérdida abandono abuso su dolor le indica que estos asuntos requieren urgentemente su atención a nadie le gusta el dolor pero Dios lo utiliza para que usted preste atención recuerdan la historia no tengo mucho tiempo para ir allá recuerdan la historia hay un hombre que Dios llamó a ir a predicarle a una gente se llamaba Jonás y Jonás desobedece a Dios Dios manda una tormenta a la barca y estos hombres no pueden figurar porque esta tormenta y Jonás se despierta y les dice soy yo échenme y cuando me echen a mí al mar a la agua va a cesar la tormenta Dios mandó esto por mi mal viene un pez y se lo traga se lo traja oye tú dices oye es que feo eso pero ahorita me puse a pensar los pobres peces que nosotros nos hemos comido como se han de sentir también pobres peces sentimos mal por Jonás pero cuantos peces nos hemos comido nosotros ese era comercial para ya paren de comer pescado esta noche vamos a regresar con el arroz con leche el día de hoy toda la gente nueva mirándome esta noche está diciendo este está loco es la única razón que la gente mira quiero que sepas cantar no puedo el otro día canté en la regadera y se apagó el agua miren lo que Jonás dice Jonás capítulo 2 verso número 7 miren el testimonio de Jonás Jonás 2 7 cuando mi alma desfallecía en mí me acordé me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo es la mujer que le dice a su marido mira o vamos y encontramos a Dios o esto tiene que terminar porque no hay más que hacer Dios es el único que nos puede salvar me están entendiendo el dolor les ayudó el dolor les ayudó número 3 Dios usa el dolor para enseñarnos a depender de él el apóstol Pablo escribió estas palabras en segunda de Corintios 1 8 y 9 segunda de Corintios 1 8 y 9 porque hermanos no queremos que ignoreis ignoréis ustedes mujeres aquí en la en la quinta banca están portando mal esta noche tienen que traer arroz con leche para todos el próximo y todos dijeron y para los de Facebook también les mandan su arroz con leche y para los de YouTube también ok cuando vengan a visitarme traigan arroz con leche me gusta el arroz con leche vamos a leer el versículo ustedes se meten a las cosas carnales y yo estoy aquí tratando de darles Biblia esta noche a ustedes ok porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras que más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza ya vamos a morir pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos por esto miran cuando gente viene a mí y me dice Freddy tú crees que hay esperanza mi respuesta siempre es no sé no sé no sé en qué está tu esperanza yo creo que cuando una persona pone su fe y su esperanza en Dios siempre hay esperanza porque Dios es un Dios que venció la muerte ni la muerte pudo con Cristo Jesús Dios es un Dios que resucita de lo muerto ese es Dios y por esto cuando alguien Freddy tú qué piensas hay esperanza yo no conozco tu fe conozco mi fe pero mi fe no puede salvar tu situación lo único que puedo hacer es dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida para tratar de prender una chispa en ti para ver si tú te anclas de la misma roca de la cual yo estoy anclado esa es mi esperanza de que tú te ancles de Dios porque él es mi salvador y en Dios no hay nada imposible para Dios yo he visto Dios hacer cosas que cuando uno mira el testimonio de alguien uno dice solo Dios oye explícame eso Freddy no te lo puedo explicar la única manera que se explica es Dios increíble increíble usted nunca sabrá que Dios es todo lo que necesita hasta que Dios sea lo único que le quede ¿me escucharon? usted nunca sabrá que Dios es todo lo que necesita hasta que Dios sea lo único que le quede cuando su castillo se desmorona y usted lo pierde todo es cuando puede ver claramente al único que permanece y mira esto es lo que te quiero decir esta noche en vez de quejarte empieza a darle gracias a Dios por donde te encuentras en tu dolor porque es la única razón que muchos de ustedes me están mirando esta noche y dale gracias a Dios que estás mirando este mensaje porque hay gente en este mundo que pretende tener éxito pero tiene nada alguien me escribe Freddy mira mi esposo esto y lo otro es atleta todo el mundo lo conoce salimos en revistas y esto y lo demás y necesitan ayuda pero no pueden pedir ayuda porque si admiten que necesitan ayuda pierden lo que son en la vista de los hombres pero Dios tiene una manera única de hacer cosas de las cuales tú y yo ni nos podemos imaginar Dios resiste a quien a los soberbios y Dios da gracia Dios tiene la manera de alzar una persona y uno dice oye que paso aquí Dios dice se humilló y yo lo exalté oye señor y ese otro se aplastó y todo el mundo pensaba que era era un soberbio lo tuve que poner en su lugar Salmo 119 71 nos dice así bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos lo cierto es que hay algunas cosas que aprendemos únicamente por medio del dolor ya lo ha visto demostrado una y otra vez en las historias de hombres y mujeres valientes que aparecen en la Biblia Dios permite el dolor para que ayudemos a otros y aquí termino último punto el día de hoy en realidad el dolor nos hace humildes nos hace bajar de nuestro caballo y caminar entre la gente común si quieres decir y no estar sobre nuestro caballo real como que somos algo en este mundo el dolor nos prepara para servir a otros cuando acudimos a Dios para ser sanados de la raíz de nuestro dolor él nos consuela y cuando Dios te consuela ves la necesidad de consolar a otros segunda de Corintios 1 4 dice así el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por sea Dios te consuela para que Dios te pueda usar como una herramienta para consolar a otros así es Dios ser usados por Dios para beneficio de los demás es de lo que se trata la vida que todos somos en áreas de nuestra vida todos somos barro que en un punto o otro se ha echado a perder y Dios hace algo nuevo y ahora podemos usar ese testimonio para ayudar a otros deja que tu propósito sea más grande que tu dolor sabes que Dios nosotros queremos parar de enfocarnos en nuestro dolor y queremos encontrar propósito y vamos a usar lo que hagas en nuestra vida en nuestro matrimonio en nuestros hijos para dar esperanza a otros de que si Dios lo hizo en nuestro hogar lo puede hacer en su hogar también recuerden cuando Dios fue a Moisés lo encuentran en un desierto Moisés es pastor de ovejas tiene 40 años en un desierto y Dios se le aparece y dice Moisés te voy a usar para traer liberación a la nación de Israel y Dios le dice no a Dios miren vayan allá conmigo está en Éxodo Éxodo los primeros capítulos aquí versículo 11 Éxodo 3.11 la conversación aquí entonces Moisés respondió a Dios nota ¿quién soy qué? soy yo Moisés tiene 80 años de edad ¿sabes por qué Moisés huyó a un desierto? ¿alguien sabe por qué Moisés huyó a un desierto? porque asesinó a un hombre Dios ¿te han dicho lo que yo hice? tú sabes que tú no has de saber quién yo soy no te equivocaste Señor ¿quién soy yo? ¿a dónde lo querían mandar a Moisés? fuera bueno que lo hubiese mandado a otro lugar donde no lo conocían pero en Egipto lo conocían porque Moisés se crió como un príncipe en Egipto se crió en la casa de Faraón y ahora Moisés tiene que regresar de donde él está huyendo y le dice así ¿quién soy yo? para que vaya Faraón y saque Egipto de los hijos de Israel y él respondió ve ¿por qué? porque yo estaré contigo tú vas porque Dios te acompaña tú vas porque vas con esa confianza esto es lo que Dios le dice a Moisés tú no vas por quien tú eres tú vas por quien yo soy ¿me escucharon? tú vas por quien yo soy eso es muy importante oye Dios ¿quién soy yo? tú eres nadie tú eres barro pero yo soy el alfarero y te quiero hacer algo nuevo como a mí me da la gana así que órale déjese ahí le voy eso ya le agregué yo déjenme poner este punto porque es importante Dios viene a Moisés y Moisés se mira a él ¿quién soy yo? noten noten Moisés te quiero usar Moisés se mira a él ¿quién soy yo? y Dios mírame a mí Moisés mírame a mí ¿quién soy yo Moisés? yo soy el que yo soy mírame a mí yo te voy a usar increíble increíble le tomó a Dios 40 años de dolor porque esa fue una escuela de dolor para Moisés 40 años en un desierto a solas pensando a la regué asesiné a un hombre yo era un príncipe en Egipto y en mi amargura en mi locura ¿ustedes saben por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Moisés tenía un problema ¿alguien sabe cuál era el problema de Moisés? Moisés tenía enojo perdonen saquen a ese del auditorio ahorita saquen eso bromeando gente dice el pastor corre gente le estoy bromeando estoy bromeando ni se sale salte órale so mira mira les quiero dar algo poderoso esto es para la iglesia esta noche para ustedes a veces Dios te quiere usar a ti quiere usarte a ti a ti a cada uno de ustedes Dios te quiere usar y tú dices no pero yo no soy el pastor de la iglesia yo no soy acá este yo no soy esta persona y Dios dice oyes Dios no has escogido tú a la Dios dice tú no eres nadie pero tú estás en mi mano así que déjate usar yo te quiero usar Dios no tiene personas perfectas Dios tiene personas imperfectas pero Dios escoge usarnos reciclo mi dolor ofrezco mi vida a Dios para llevar las buenas nuevas a otros todos necesitamos recuperación de algún tipo sea mental física espiritual social nuestras relaciones personales todos tenemos heridas complejos malos hábitos nadie es perfecto además cuando estamos dolidos necesitamos a alguien que no se entienda alguien que haya pasado por lo que nosotros estamos pasando y no una persona que tenga su vida en perfecto orden están agarrando la onda por esto una iglesia no debe ser un museo de perfección una iglesia es un hospital de médicos que entraron como enfermos que ahora están atendiendo a otros enfermos con el anhelo de que esos enfermos algún día recuperen su salud para ayudar a nuevos enfermos que van a entrar algún día para mí eso es una iglesia eso es la maravilla de una iglesia de ayudar al prójimo de decir sabes que yo no soy perfecto pero yo un día estaba donde tú estás y Dios me ayudó a mí Dios te puede ayudar a ti déjame darte mi testimonio déjame darte lo que Dios me ha dado a mí cuando cuenta cuando usted empieza Freddy ¿cómo ayudo a otros? diles lo que Dios ha hecho por ti así es como ayudas a otros esto da tu historia es todo lo que haces es lo que yo hago doy mi historia esto hizo Dios por mí lo puede hacer por ti es todo lo que hago no tengo nada más pero muchas veces ya la gente está cansada de todo el orgullo y toda la falsedad en este mundo y la gente quiere algo real y dice wow no hay nada más atractivo en una persona que la humildad y no hay nada más repulsivo en una persona que el orgullo nadie quiere estar alrededor de una persona orgullosa excepto los que ya se tragaron la píldora del orgullo y creen que el orgullo es ser alguien estaba para mi aniversario en 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 México y no estoy diciendo que todos los mexicanos son así porque me van a tirar ahorita Fred ya nos echaste a los mexicanos los guatemaltecos van a decir si díganle a los mexicanos pero los mexicanos se van a enojar conmigo y estaba yo en un lugar para nuestro aniversario en un hotel en México y siempre siempre llevo una propina para dar porque mi madre fue mesera y siempre que salgo a comer siempre quiero ser generoso con la gente que me atiende porque de eso vivimos mi mamá servía mesas y vivíamos de lo que la gente le daba a mi madre eso siempre tengo un corazón para la gente de servicio y siempre que voy a los hoteles siempre trato si alguien me tiende la cara no importa que sea siempre trato de dar de regreso a la gente porque de ahí vengo yo de ahí vivimos de ahí nos vestimos y estaba hablando con uno de los meseros verdad y le estaba dando su propina y le digo pues dime dice aquí viene gente de Europa de Canadá de Estados Unidos dice dice no pero dice nuestra propia raza son los que más mal nos tratan medio tristeza eso muchas veces tratamos peor porque estamos pretendiendo ser alguien o algo en vez de ser seres humanos con otros y tratar a toda persona como que son creación hijos de Dios eso les decía yo a ustedes verdad a mí me la neta que me causa asco he ido a conferencias verdad y y me me acerco a saludar a un pastor y como estás gusto de verte tuvimos tantas personas en asistencia de nuestra iglesia este domingo yo adentro de mí nomás digo no te pregunte eso pero obviamente para ti ha de ser importante pretender que eres alguien por cuantas personas vienen a tu iglesia el día domingo eso ha de ser importante para ti porque alguien te ha vendido una píldora una mentira que tú eres un éxito dependiendo de cuantas personas vengan a tu iglesia y qué tal mi amigo que está en las montañas que va de 6-7 horas en una camionetita predicando a la gente indígena él es un fracaso porque nunca va a tener una iglesia grande mi amigo entonces nunca eres más grande nunca eres más grande nunca eres más grande de lo que eres sobre tus rodillas en la presencia de Dios a solos pero vivimos viciados de la aceptación y la aprobación del hombre y es un buen día cuando tú ya vives en libertad con Dios y te paras de preocupar tanto de lo que el hombre dice y te empieza a importar más lo que Dios dice porque estás pasando más tiempo con él te sientes más cómodo con Dios hablas más con él recibes tu instrucción de él y no de la presión del hombre es un buen día es un buen día cuando como esposo no vives bajo la burla de otros hombres que no obedecen la palabra o como mujeres que no te acoplas con otras mujeres dolidas y también das ese mismo resentimiento a tu marido está callado esta noche ustedes no comieron arroz con leche o qué ondas o sea no sé que están bien tranquilos ustedes esta noche o es que tienen hambre y quieren arroz con leche ¿verdad? no hay para todos para los de Facebook ahí les va tenemos que terminar híjole ya me pasé de tiempo tiene un año que no viene los miércoles a estudio bíblico y ahora dice échale échale cálmate Oli cálmate ah de veras o eche leche el arroz con leche es lo que quería oh perdón estamos en vivo aquí hay personas ahorita mirándonos y pórtate bien pórtate bien familia nuestra de Facebook y Youtube cuando estén en la comunidad de Chicago en Estados Unidos vengan y échense una vuelta en febrero tendré un retiro matrimonial será de dos días o sea vienes por los dos días no es un día y escogí un día no tienes que venir a los dos días y vamos a pasar un súper tiempo si quieren venir a pretender que tienen un matrimonio perfecto no vengan ese matrimonio no es para ustedes es para gente que quiere ayuda o quiere mejorar su matrimonio pero será en febrero aquí en la comunidad de Chicago el 22 y el 23 pueden ir a mi página y ahí hay información pero sería para mí muy bonito conocer la gente que nos mira del otro lado de la pantalla hay una historia y termino con esta de José en la palabra de Dios sus propios hermanos lo venden la vida de José fue de mal en peor tocó fondo pero Dios tenía un plan y propósito para la vida de José y José en el primer libro de la Biblia en el libro de Génesis su papá muere y los hermanos piensan nos va a dar matarile José nos va a matar los hermanos van a José y dicen José mira ten misericordia y José les da lo siguiente vosotros pensáis teis mal contra mí más y esas dos palabras me encantan más Dios Dios es más grande Dios es más grande que el pecado de tu cónyuge Dios es más grande que tu dolor Dios es más grande que tu pasado pero tú tienes que decidir en qué te vas a enfocar por eso Dios quiere usarte a ti Dios quiere amarte a ti Dios quiere sanarte a ti para que tú seas una herramienta de sanación para ayudar a otros es todo lo que eres es todo lo que eres entregale tu dolor a Dios y deja que Dios use tu dolor para ayudar a otros y esa es la razón que Dios permite dolor es todo el tiempo que tengo me quedaron unas cuantitas cosas pero y eso